de la Corte Suprema. de la Corte Suprema. a raíz de su papel en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del año 2020. La vicepresidenta Kamala Harris dijo este miércoles que los responsables de ese esfuerzo por anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y la consiguiente violencia en el Capitolio de Estados Unidos deben rendir cuentas, incluso si eso implica también a Donald Trump. Fiscales federales han acusado a Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, por sus esfuerzos por aferrarse al poder en el 2020. El expresidente también ha sido acusado en Georgia por conspirar para subvertir la voluntad de los votantes que eligieron al demócrata Joe Biden en lugar de darle a Trump un segundo mandato. La Casa Blanca ha sido cautelosa al abordar la cuestión de los cargos penales contra Trump, quien se ha declarado inocente para evitar cualquier indicio de intromisión política en el trabajo de los fiscales, particularmente ahora que Biden busca su segundo mandato en el 2024. Bien, en información del tiempo les decimos que la tormenta tropical lice, fortalece rápido y está a punto de convertirse en huracán, según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. De acuerdo con el boletín de las 11 de la mañana de este miércoles, el sistema se encontraba a 1.200 millas al este de las Antillas Menores. Tenía vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora y se movía en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 14 millas por hora. Según las proyecciones, Lee seguirá moviéndose en la misma dirección durante los próximos días, aunque a una velocidad de traslación menor. Se prevé que la tormenta tropical se fortalezca rápido hasta ser un huracán tan pronto como este miércoles y se convertiría así en un huracán de categoría mayor posiblemente para el día sábado, pero no tocaría tierra en ninguna de las islas del Caribe por ahora. Bien, en otras informaciones también les tenemos que el Congreso reanuda actividades con la prioridad de evitar un cierre del gobierno federal a finales de septiembre, incluso cuando los republicanos en la Cámara Baja sopesan un juicio político contra el presidente Joe Biden y hay dudas sobre la salud del senador Mick McConnell. En un Congreso dividido, los legisladores regresaron al Capitolio y necesitan evitar un cierre del gobierno. Los fondos terminan el 30 de septiembre cuando acaba el año fiscal y hay poco tiempo para negociar porque solo el Senado está en sesión y la Cámara volverá solamente la próxima semana. Si cerramos, todo el gobierno cierra. Las investigaciones, todo lo demás perjudica al público estadounidense. Una medida de financiación a corto plazo para mantener abierto el gobierno está sobre la mesa, pero los líderes republicanos se enfrentan resistencia dentro de sus propias filas. Con los conservadores que abrazan la idea de un cierre, si no obtienen cortes presupuestarios. No debería haber una razón para cerrar el gobierno. Creemos que el Congreso debe hacer su trabajo. Es su trabajo. Las negociaciones bipartidistas siguen adelante y en ellas ha siempre jugado un papel clave Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Sin embargo, ahora preocupa su salud, después de dos recientes episodios de parálisis temporal, mientras hablaba en público. El médico del Congreso garantizó este martes que McConnell está bien, después de amplias evaluaciones médicas. No hay evidencia de que usted tenga un trastorno convulsivo o que haya experimentado un derrame cerebral, una isquemia o un trastorno del movimiento como la enfermedad de Parkinson. No se recomiendan cambios en los protocolos de tratamiento mientras continúa recuperándose de su caída de marzo de 2023. En medio de una posible amenaza de cierre del gobierno, los republicanos de la Cámara de Representantes consideran si seguir adelante con una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden y los negocios de su hijo, Hunter Biden. Hasta ahora, las investigaciones no han producido pruebas de que el presidente Biden haya tomado medidas oficiales en nombre de su hijo o de sus socios comerciales. Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, ha calificado el juicio político como un paso natural tras las investigaciones. Pero McCarthy no parece tener los votos para ir adelante con varios moderados de su partido que se oponen. Jacopo Luzzi, Voz de América, Capitolio, Washington. Pausa, ya regresamos con más.